Porque los jóvenes son el presente y futuro de la patria, porque deben ser protagonistas en todos los ámbitos. Aquí presentamos el programa juvenil Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Lo presenta con los auspicios de... Jóvenes para los Jóvenes en Familia, muy buenas tardes. Estamos iniciando nuestro programa de cada domingo en que recibimos a algunos amigos y así podemos como iglesia compartir y sobre todo con nuestros jóvenes y con nuestras familias. Hoy aceptaron nuestra invitación y están con nosotros los del carisma deoniano, los deonianos. Ellos nos van a explicar y nos van a hablar los grupos juveniles que tienen y sobre todo cómo trabajan dentro del carisma peculiar, ¿verdad? Como existe en la iglesia. La iglesia es tan rica en estos elementos, ¿verdad? Que Dios nos enriquece las cualidades y riquezas donde cada uno puede encontrar ese lugarcito. Oña de ella es Aishape y Cuara, Ayeba. Entonces agradecemos aquí la presencia de ustedes. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bien. Bueno, muy bien. Comenzamos ya entonces aquí con el sacerdote que les acompaña. Si puedes presentarte y así ya la familia también te va conociendo y también los jóvenes. Buenas tardes, Padre Vítor. Nosotros quedamos muy orgullosos de esta invitación de estarmos aquí en este domingo por la tarde para compartir un poco de nuestro carisma deoniano y trajimos hasta su casa los jóvenes deonianos. Y queremos desde ya agradecer a todos los que están nos acompañando. Me llamo Padre Aldo Lisboa. Yo soy sacerdote de la Congregación de los Padres del Corazón de Jesús deoniano. Soy sacerdote a dos años. ¿Qué significa eso? Sagrado Corazón de Jesús, ¿verdad? Corazón de Jesús y al mismo tiempo deoniano. ¿Por qué ese? ¿Por qué deoniano? Porque la Congregación de los Padres del Sagrado Corazón de Jesús fue fundada por Padre León deon, León Juan deon, de la Francia, ¿verdad? Entonces, esta congregación... Ah, de ahí entonces el nombre de León. Esta congregación nació en el sur de Francia. Y Padre León, un sacerdote francés, trabajó mucho la cuestión del tema social y también la cuestión educacional. Después nos vamos a explicar un poco para los que están en casa, un poquito de nuestro carisma, qué hacemos, dónde estamos, y lo que nos queremos compartir aquí con ustedes. Muy bien, gracias Padre. Ahora vamos a escuchar al siguiente. Buenas tardes Padre Víctor y a todos los que nos ven y nos oyen por Unicanal. Mi nombre es Jackson Caripa. Soy diácono de la Congregación de los Sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús, venezolano. ¿Viniste ya ordenado como diácono o aquí ya en Paraguay? No, yo vine aquí a Paraguay como hermano. Como hermano, ya. ¿Y dónde estabas estudiando la teología? Estudié la teología en Venezuela, en Caracas, la capital. Ah, ya, la capital. Y después, una vez que terminaste, viniste a Paraguay, ya como diácono. No, 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 vine como hermano. ¿Y después? Y aquí en Paraguay estuve haciendo los votos perpetuos, en la parroca de San Julián Obispo, que es donde actualmente trabajo. Y después volví a Venezuela el año pasado, en octubre. En el 6 de octubre me ordené como diácono. Ya, entonces estás trabajando ahora como diácono actualmente. ¿Y el sacerdocio para cuándo? Sacerdocio está la fecha, todavía está allí, se está viendo. Ya. Simplemente sea en septiembre, pero hay que esperar la aprobación y como vea todo el transcurso del tiempo, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, y aquí vamos a ver un poco, a hablar con estos jóvenes que pertenecen al Grupo del Carisma de Oniano. Bueno, puedes presentarte. Buenas tardes, Padre Víctor, buenas tardes para todos. Yo soy Montserrat Ferreira, soy coordinadora del Grupo Reparando Corazones con Jesús, de la parroquia San Julián Obispo de Limpio. Actualmente estoy en segundo año de administración de empresas. Qué bien, sé, vas a dirigir una empresa entonces, ¿eh? O Limpio. Claro que sí, vas a ojalá, vio. Para eso estoy estudiando. Bueno, muy bien, tu compañero. Qué tal, muchas gracias por la invitación, Padre. Un saludo para todos los que nos están viendo y oyendo. Mi nombre es Kevin Martínez, soy también miembro activo del Grupo Reparando Corazones con Jesús, de la parroquia San Julián Obispo de Limpio. Y también, como mis compañeros, estudiante en la Universidad Nacional, cuarto año en la carrera de Derecho. A la cuenta, digo, entonces ya haremos endereza para la vaina, ¿eh? Exactamente. ¿Cuántos años son? ¿Seis, verdad? O cinco. Seis años y después ya. Bueno, muy bien, tu compañera también del grupo. Hola, muy buenas tardes. Yo me llamo Romina Alfonso, también soy de la parroquia San Julián, del grupo Reparando Corazones con Jesús. Soy estudiante de psicología, voy por el tercer año, estoy en la Universidad de Colombia. Tengo 20 años y también sirvo en la parroquia cantando, animando un poquito las misas. Ah, con la cuestión de la música. Bueno, y díganme un poco, ya que entramos, ahora vamos a hablar un poco ya con ustedes jóvenes. ¿Por qué se llama ahí Reparando Corazones? Parece que muy enamoraditos están, o no. Va de corazón en la vez reparación, ¿eh? La verdad, el nombre viene del carisma adoniano. El carisma adoniano tiene el carisma de la reparación. Y más bien vino porque tuvimos la visita de nuestros hermanos chilenos, unos misioneros. Vinieron a darnos unos talleres súper lindos en el año 2015. Y ahí empezó todo de que nos gustó, nos enamoramos aún más del carisma. Vimos como otros jóvenes pueden pasar las fronteras con el carisma adoniano. Nos envolvieron y ahí nos enamoramos mucho más del carisma. Y ahí empezamos a decir, bueno, queremos un grupo sólido, queremos un grupo lindo. Y también queremos reparar corazones, queremos ser esa presencia adoniana en todas partes. Claro. Kevin, y ahí veo, hay muchos corazones que hay que reparar, Iná. De los jóvenes, ya que están en el grupo. De hecho que sí, porque lo que más abunda, en el Paraguay se le considera un país joven, justamente. Es lo que nos identifica a nosotros y lo que nosotros, de acuerdo a lo que nos llegó, quisimos también compartir con los demás lo que nos atrapó a nosotros. Y nos consideramos a sí mismos como grupo pescadores de hombres, así como Jesús quiso transmitirnos, ¿verdad? Claro. Y queremos atrapar, porque la realidad es una en que muchos jóvenes están lastimados tanto en su espíritu, ¿verdad? Hay biodrogas, bailoñas, ahí por limpio. Y por limpio hay de todo. Sinceramente. Los jóvenes, son muchos jóvenes. ¿Cuál es la parte del limpio? Porque el limpio es grande. ¿En qué lugar mismo están ustedes? Nosotros estamos por limpio cuarta fase, es cómo se nos conoce en dónde estamos nosotros. ¿Cómo se llaman los lugares? Y los lugares en los que nosotros estamos es como... O sea, ¿la parroquia dónde está asentada? En Villa. Villa Salesiana. Ah, Peana, Pechensea, Villa Salesiana, País Rubio, ahí donde comenzó. Ahí también. País Cleva, ya. O sea, todo eso es la parroquia, toda esa zona. A la cuenta es grande entonces. Enorme. Bueno, y díganme, y allí en esas villas hay muchos jóvenes así que están en esas situaciones. No, pero se están adentrando. Ah, se están adentrando. Y eso es lo que nosotros queremos evitar. Claro, claro. Como grupo, ¿verdad? Y atraparle a esos jóvenes que nos caigan en esa tentación. Claro, claro. Y contamos con más de 400 jóvenes. ¿Más de 400? Más de 400 jóvenes. A la cuenta. Entonces, yo me tengo que ir junto a ustedes, no ustedes vengan. Aquí no vamos a entrar 400. Sí, sí, sí. Exactamente. Felicito, che. El trabajo así con fuerza, ¿verdad? Exactamente. Ya, ya. Bueno, Montserrat, vamos a hablar un poco aquí con la oso coordinadora, dijiste, ¿verdad? Sí, sí. A la cuenta. Bueno, ¿y cuándo nace el grupo? ¿Cómo es esto? Y como explicó Romina, nació hace cuatro años, o sea, está desde años atrás. Sí. Estaba como jóvenes, adolescentes, misioneros. Ah, jóvenes, adolescentes, misioneros. Después de que vinieron los chilenos, que se conoció el carisma y todo eso, fue que decidimos formarnos bien y se cambió el nombre del grupo y así nos mantuvimos hasta ahora. Ya. Sí. Y vos como coordinadora, ¿cómo estás viendo sobre todo como proyección, digamos, hacia adelante? ¿Cómo proyección? De tu grupo, sí, y de los jóvenes que estaban diciendo que hay muchas necesidades, decían. Sí, con el grupo, o sea, somos cuatro coordinadores. Con el grupo estamos viendo para, ahora estamos con la Pascua. Se están organizando. Sí, estamos organizando y con eso logramos atraparle a varios jóvenes. Siempre se quedan así, se ganan en el grupo para servir y ayudar también. Ahora, decimos vos, Monserrat, ya que vos sos la coordinadora, en su organización y objetivo, ustedes, los jóvenes que vienen, porque ustedes son todos de universidad, están estudiando todo de pedagula, pues yo pienso que ustedes ya son buen ídolos, por eso que se van. Yo, esos malos, por decir malos, digo entre comillas, que ustedes estaban diciendo que son dificultades de droga o que están en cualquier libro de ahí, a eso que ustedes llegan a atraparles, porque jóvenes para los jóvenes. Sí. ¿Eh? ¿Llegan? Sí, les llegamos. ¿En serio? ¿Y qué hacen para eso? ¿Cómo trabajan? ¿Se van casa por casa? No, para eso solemos hacer jornadas, invitaciones. Si tú sí te quedas ahorrando en tu capilla, no vas, hago jornadas, le invito a todo. ¿Vienen los jóvenes? Vienen, sí. Pero vienen esos que están ahí en la esquina chupando. Sí, ellos también, sí. ¿Vienen también? La verdad que participan. Ya. Sí. Bueno, entonces, eso es lo que quiero saber, ¿verdad? Porque ahora ahí están. Bueno, muy bien. Vamos entonces ahora al corte, vamos a volver enseguida, pero queremos conversar con ustedes porque esto es lo importante, ¿verdad? Al conocer un poco el cómo ustedes están trabajando, ¿verdad? En el carisma tan importante siempre dentro de la iglesia, el carisma de Oñanos. Volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Que les desees... S Lanillos. Cena del Cordero. La Fundación Ñan de Yaranie, invita a la Pascua Judía, tal como vivió Jesús. Sábado 6 de abril del 2019, 20 horas, Catequesis, 21 horas, Rito del Ceder, Colegio, Inmaculado Corazón de María, Entrada sobre Idatimí, 1034, Cacicolón, Informes y Reservas al 0981-505-036, Cena del Cordero, Sábado 6 de abril, Organiza la Fundación Ñan de Yarañeé. El desafío de soñar despierto y querer cambiar el mundo. El desafío de romper las barreras y enfrentarte a la adversidad. El desafío de ser líder y aprender de lo que pase. El desafío de entender que avanzar significa trabajo, empeño, esfuerzo y ganas de cambiar la mediocridad por tu propio desafío. Elegí un desafío, traiciona la mediocridad. Universidad Católica, Nuestra Señora de la Asunción. Artes Gráficas Solano SRL. Servicios de impresión de la más alta calidad a las exigencias del mercado. Impresiones en offset y sistema flexográfico. Solicite su presupuesto llamando al 021-4424-38. Contáctenos en nuestras redes sociales. O visítanos, estamos en Antequera 909, Esquina Manuel Domínguez. A.G.S. Artes Gráficas Solano SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transformá tus sueños en hechos. Descripciones abiertas 2019. Upap. Hacemos. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria. Y también a los girostigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ángeles electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad. Electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y armá tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Nienbu. Ángeles electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021-9653-59. O a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Nienbu. Fundación Ñandeyera Ñe presenta el Estudio Bíblico Modular. Todos los lunes. Estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados. Estudio de capítulos bíblicos de 8.30 a 9.30 horas. Animador. Padre Víctor Luis Cabañas. Doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas. Jejuí 10 59 Casi Colón. Para más información comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular. Ñandeyera Ñe. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. Inscripciones abiertas 2019. Upap. Hacemos. Volvemos con más jóvenes para los jóvenes en familia. Conversamos con el carisma, con los padres, el sagrado corazón. Así verdad, que vienen también conocidos como reonianos. Este grupo que nos visita hoy. El padre Aldo y el diácono Jackson, venezolano y brasilero. Ellos nos están hablando y queremos saber un poco más ahora. Vamos a comenzar con Jackson entonces. Contanos un poquitito el carisma. Y dónde están, todo eso para que la gente también, las vocaciones son tan importantes. Porque en la medida en que los jóvenes también conocen, por ahí se entusiasman y se unen. Se unen también a este hermoso carisma de la iglesia. Bueno, nuestro amor se basa en el amor y la reparación. Amar y reparar a las sociedades del carisma del sagrado corazón de Jesús. De esa devoción. Y nosotros, ¿qué buscamos como deonianos, como discípulos del Padre de Hombre? Ir hacia lo más profundo de las personas. Es decir, los problemas que se plantean desde ahí, desde las casas. Desde allí, tocar lo más profundo del hombre. Buscar reparar aquello que está mal en el corazón. Y cómo volver a Cristo. Esto nació en Francia, me dijeron, ¿verdad? Sí, nació en la Capel, Francia. Y que el Padre comience a trabajar, ¿cómo? ¿Con los pobres? ¿Con quién? ¿Con situaciones sociales? El Padre de Hombre hizo la congregación a través de sus primeros votos, que fue el 28 de junio del año 1878. A través de emitir los primeros votos, es lo que ve la realidad problemática social de la Capel. En este caso, la problemática que había allí era sobre la explotación a las empresas, en especial a los trabajadores. Claro, claro. Y lo que es también el abuso sobre parte de los derechos. Y el Padre de Hombre también es una persona que aplica lo que es parte de la doctrina social de la iglesia, en esos problemas. Claro, claro. Y algo que también él hizo fue, algo que le decía el Papa, el peón León XIII, que predicaba las encíclicas, la reina nubana. Claro, 1840 en adelante. Exactamente. Mira, todos esos santos de ese tiempo se meten bastante, ¿verdad? Con la visión social. Sí, sí. Interesante. Bueno, Padre Aldo, y usted, así entonces conocemos, ¿cuántos años estás por Paraguay? Yo estoy en Paraguay hace tres años. Llegué en Paraguay en febrero de 2016. Yo estaba en Brasil haciendo mi curso de teología en la ciudad de Taubaté, São Paulo, cuando mi superior me invitó para que pudiera hacer una experiencia de misión en este país. Llegando aquí, Padre, encontramos un pueblo de fe, de hecho, un pueblo que reza, un pueblo acorredor. Entonces, me siento muy bien acá. Cuando empecé, cuando llegué en el país, yo fui trabajar en la ciudad de Limpio, en la paróquia de Villa Madrid, el barrio Villa Madrid, paróquia San Isidro. Y ahí desarrollé un trabajo pastoral. Entonces, un año, este año de 2016, yo quedé ahí, y al final de este año fui ordenado diácono en Brasil, y mi superior local de acá del Paraguay, Padre José, me trasladó para la ciudad de Asunción. Entonces, ya estoy a dos años trabajando como vicario parroquial de la paróquia Santa Teresita del Niño Jesús, pero trabajo más aquí en la Vicaría San Rafael. Y conoce al Padre Víctor ahí en Santa Teresita, San Rafael. Todos, todos, todos. Te envían saludos. Yo estuve ahí primero como diácono, así un tiempito, y después como sacerdote. Pero era cuando yo soy la vicaría todavía. Ahora ya son parroquias. Hay una foto tuya de bicicleta por la calle. Bicicleta. Este es el Padre Víctor. Cuando era flaquito, ¿verdad? Lo que encanta a la gente es que cuando haces tu programa, tú pongas como fondo la iglesia nuestra. Ah, sí, sí, sí. Entonces, eso llama la atención de la gente. Y claro, claro. Y continuando también un poco de eso que habló el diácono Jackson, somos la congregación de los padres del corazón de Jesús, estamos hoy en 42 países. 42. En Paraguay, actualmente estamos a nueve años acá. A nueve años empezamos el trabajo por invitación del Monseñor Cuquejo. Ah, sí. En la época, arzobispo metropolitano de la Santísima Asunción, nos invitó a un proyecto. Empezamos con tres padres brasileños y dos padres italianos. Ah, mirá bien. Que estaban trabajando en la zona de Uruguay y Argentina, los padres italianos y los brasileños en el sur de Brasil. Llegamos aquí sin hablar la lengua, muy mal español, y nos deparamos con este idioma hermoso que es el guaraní. Aún no aprendí. Y empezamos a trabajar aquí en la ciudad de Asunción, quedamos un tiempo aquí en la parroquia de San Vicente, ceder el espacio y después compramos una casa en limpio. Ah, ya. Y ahí a pedido del arzobispo, asumimos la vicaría de San Julián. Siempre con cuquejo. Siempre con cuquejo. Allá también en limpio. Siempre con cuquejo en limpio. Y después de un tiempo, asumimos la parroquia, la parroquia Santa Teresita del Niño Jesús. Ah, ya. Entonces, siempre somos herencias salesianas. ¿Dónde estaban los salesianos? Tanto como en Brasil también. ¿Dónde estaban los salesianos? Los deonianos asumen cuando salen. Porque cuando el padre deón estaba con una dificultad para fundar su congregación, él llegó a Don Bosco. ¿En serio? Conoció a Don Bosco y dijo, Don Bosco, ¿o qué hago? Y Don Bosco dijo para él una frase muy importante. Si for de Dios, va adelante. Entonces, Don Bosco, San Juan Bosco, también es un patrono de nuestra congregación. ¿En serio? Entonces, salesianos y deonianos, en otra parte del mundo, siempre trabajaron. Que bueno. En Paraguay, somos nuevos aún. Estamos a nueve años acá. Entonces, hay mucha gente que no conoce nuestro carisma. Usamos, los deonianos usan esta cruz. La cruz vazada, una cruz vacía. ¿O qué? Reparando, reparando los males de la sociedad. Cuando el padre deón inició su ministro, él era un padre diocesano. Y sintió el profundo deseo de crear una congregación. Tuve muchas dificultades. La congregación empezó, según sus primeros votos, en 1878, cuando emitió los primeros votos de castidad, pobreza y obediiencia. Y fue, como ya complementando lo que dijo nuestro diácono, para ser más breve, trabajar como el sétimo vicario de una paróquia. Y ahí, en la ciudad de San Quintín, ahí vio todo este problema ya hablado social por el diácono Jackson. Entonces, traemos de nuestro carisma, amor y reparación. Reparar los corazones rotos en la sociedad de hoy. Qué bien. Bueno, gracias, padre. Tenemos siempre poco tiempo, ¿verdad? Pero queremos ir con los jóvenes. Entonces, cuéntenme proyectos. A ver, ¿qué ustedes están ofreciendo ahí en limpio? ¿Qué es lo que van a hacer en este tiempo? Y justamente, ya que la actividad más cercana es la Semana Santa, ¿verdad? Sí. Y con lo que más atrapamos a la gente es a través de la Pascua. La Pascua joven. La Pascua joven, exactamente. Mirá que interesante lo que dijo el padre Aldo, porque esto, ¿ustedes saben con quién comenzó la Pascua joven en Paraguay? Con el actual arzobispo de Asunción. Monseñor Valenzuela, el que trajo aquí la Pascua joven al Paraguay. Y ahora, entró en todas partes en Paraguay, ¿verdad? Exactamente. Es interesante en todo el país. Y es una actividad, ¿verdad? Verdaderamente, con el que podemos sentirnos aún más cerca de lo que fue la vida de Cristo. Claro. Podemos sentir desde muy cerca su amor por nosotros, su entrega. Sí, sí. Y eso es lo que buscamos transmitirle a los demás jóvenes por medio de la Pascua joven. Sí, sí. Bueno, ahora, Monserrat, porque eso es la... ¿Y qué tal? ¿Cómo está la preparación ahí con los jóvenes? ¿Pero te ayudan? ¿Cómo ustedes se organizan? ¿Cuál es tu equipo de trabajo? Sí, en realidad que somos muchos. Y hasta ahora tenemos... O sea, somos seis equipos. Nos dividimos todo. Está el equipo de logística, comunicación, qué preparar las actividades, ambientación y así. Y sí, la verdad que todos los jóvenes se prestan para esto. O sea, las personas del grupo. Claro. Y estamos a full moviéndonos con las actividades y con todas las cosas que se vienen. Bueno, vamos a ver si nos invitan un poco también, si podemos visitar un poco ahí cuando ustedes están trabajando. Yo quiero ver y quiero filmar para ver si nos están mintiendo. Claro que sí. En realidad, manda a todos los camarógrafos ahí para que tomen ahí. Sin problema. Sin problema. Sí. Pero vamos a caer ahí sin avisarle a ustedes. Caemos nomás, ¿eh? Cuando quieran nomás, sí. Bueno, y Romina, a ver un poquitito. Y vos, tu función, ¿qué es lo que es ahí dentro del grupo? Y dentro del grupo yo estoy ayudando en todo lo que yo pueda. Estoy, pero más estoy en la parte musical, liturgia musical. Ah, musical me dijiste. Sí. También estoy estudiando música, estoy estudiando canto, lírico. Ahora mismo estoy... ¿Lírico? Ahora mismo estoy estudiando porque quiero perfeccionarme, quiero dar un mejor trabajo para Dios, ¿verdad? Para toda esta parte. Creo que la música católica tiene mucho futuro. Sí. Y que... ¿Y componés también algo? ¿Te gusta también o no? Estoy en camino. Estoy en camino. Sí, de a poco. Pero sobre todo, ¿qué haces entonces? ¿Cantar? ¿La romaría? Esas cosas. Canto en la misa. En la misa. En la misa, todas las canciones así normales. ¿Qué más lo que te gusta cantar? Las canciones de comunión son las que más me gustan. A ver, ¿cuál por ejemplo? Una, una. ¿Nombre y apellido de la música? La que más me gusta actualmente se llama Eucaristía de Mayra Barajas. ¿Eucaristía? ¿Cómo es? No. Ahí en la Eucaristía está tu presencia, Señor. Ahí en la Eucaristía está la prueba de que tú vives, Cristo. Qué bueno, ¿eh? ¿Quién es esa? ¿Maira? Mayra Barajas. ¿De dónde es esa? Ella es, la verdad que no sé muy bien de dónde es, pero creo que es mexicana. Creo que es mexicana. Bueno, muy bien. Gracias. Entonces estamos compartiendo. Son dos grupos que vienen de Carisma, de Oniano. Entonces tenemos que también hacer pasar a los otros jóvenes. Yo les agradezco. Realmente que hayan venido ustedes desde Limpio. Vamos a escuchar también a los otros. Muchas gracias, Padre. También Jackson, a Montserrat, a Kevin y a Romina. ¿Era verdad? Romina. Romina. Entonces, que el Señor verdaderamente les bendiga y que tengan mucha fuerza en su trabajo. Nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Fundación Ñandeyera Ñe presenta el Estudio Bíblico Modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8.30 a 9.30 horas. Animador. Padre Víctor Luis Gabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas. Jejui 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 505036. Estudio Bíblico Modular. Ñandeyera Ñe. El desafío de soñar despierto y querer cambiar el mundo. El desafío de romper las barreras y enfrentarte a la adversidad. El desafío de ser líder y aprender de lo que pase. El desafío de entender que avanzar significa trabajo, empeño, esfuerzo y ganas de cambiar la mediocridad por tu propio desafío. Elegí un desafío. Traicioná la mediocridad. Universidad Católica. Nuestra Señora de la Asunción. Cena del Cordero. La Fundación Ñandeyera Ñe invita a la Pascua Judía. Tal como vivió Jesús. Sábado 6 de abril del 2019. 20 horas. Catequesis. 21 horas. Rito del Ceder. Colegio. Inmaculado Corazón de María. Entrada sobre Idatimí. 1034. Casi Colón. Informes y reservas al 0981-505-036. Cena del Cordero. Sábado 6 de abril. Organiza la Fundación Ñandeyera Ñe. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. Inscripciones abiertas 2019. UPAB. Hacemos. Artes Gráficas Solano SRL. Servicios de impresión de la más alta calidad a las exigencias del mercado. Impresiones en offset y sistema flexográfico. Solicite su presupuesto llamando al 021 44 24 38. Contáctenos en nuestras redes sociales. O visítanos. Estamos en Antequera 909 esquina Manuel Domínguez. AGS. Artes Gráficas Solano SRL. Estamos volviendo con Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y como se dan cuenta, ahora tenemos a otro grupo. Siempre compartiendo con los del carisma deoniano. Se encuentran con nosotros estos jóvenes que pertenecen siempre al mismo carisma. Pero que están en otra parroquia. Vamos a comenzar entonces por aquí. Ya que vos tenés el micrófono. Presentate. ¿Qué estás haciendo dentro de tu grupo? Y de dónde son. Bueno, nosotros somos de la Vicaría San Rafael. Mi nombre es Fabiola Domínguez. Estoy como Vice Coordinadora del Grupo. Y estoy cursando... Estoy terminando realmente mi carrera que es la de Derecho. Derecho. Ah, bueno. Muy bien. ¿El tuyo? De que nada, muy buenas tardes. En realidad te quiero agradecer ya, padre, por la invitación. Estamos muy contentos de poder estar acá. Yo soy Roque Domínguez. Tengo 19 años. Soy uno de los más nuevos, por decir así, dentro del grupo. ¿Cuánto tiempo, Roque? Me integré el año pasado. ¿El año pasado? Sí. Y acabo de terminar el colegio, así que estoy en busca de trabajo. Ya. Sangre de concesión. Era de Inanorteña, Domínguez, ¿verdad? Sí. Upe y seiteja de padre. Bueno, le conozco a todos aquí a sus padres. Hola, mi nombre es Nicolás Yejarí, tengo 19 años, estoy terminando el colegio y yo soy el más viejito del grupo, ¿cómo se dice? Dos años ya desde que comenzó y antes que nada, muchas gracias por la invitación. ¿Y dónde vos estás viviendo, Nicolás? En el barrio San Vicente. ¿Y de ahí venía hasta San Rafael? Sí, hasta San Rafael. Ah, mira vos, te gusta ahí. Sí, siempre. San Rafael y... ¿Cuál es el nombre del grupo? ¿El nombre del grupo? ¿Cómo se llaman? Amigos de Cristo. Amigos de Cristo. O sea, que vos ahí le encontraste a Cristo. Entonces, yo hoy, San Rafael. Así mismo. Rafa, algo quiere decirlo, Dios que sana, ¿verdad? Que cura. Bueno, vamos a esta parte, presentarte un poco tu nombre. Yo me llamo Micaela Benítez. Ya estoy desde que comenzó el grupo. Dos años. Dos años. Estoy terminando el colegio. Muy bien. Terminando, o sea, tercera de la media. Sí. Muy bien. Mi nombre es Alan Velázquez. Yo, como dijo el compañero Roque, yo también soy nuevo en el grupo. Me integré aproximadamente en julio. Y hace poquito terminé el colegio. Y estoy en busca de trabajo también. Estás en busca de trabajo. ¿Y qué es lo que te gusta de trabajar? La llevo vaina. Así por ahí alguien te escucha y ya te llama y ya te va a contratar ya. ¿Viste? Mira, te sirve para dos cosas lo ya. Y yo terminé mi colegio en bachillerato técnico en contabilidad. Ah, contabilidad. Puedo ser un auxiliar contable. Auxiliar contable. Sí. Después, más adelante, para que puedas pagar una vez que tenés tu platita para estudiar en la universidad. Ni que pepitarse y nada ahí nomás. Yo ya quiero trabajar. Después tienen su platita y después ya en cervecita no va a llegar hasta, ¿verdad? No, no. Nada de eso. Nada de eso. Bueno, proyectos, proyectos. Bueno, y explícame por vos que sos la vice, ¿verdad? Este, Fabiola. Sí. ¿Qué es lo que están haciendo y cómo ustedes están trabajando aquí en San Rafael? Bueno, nosotros los días domingo nos encargamos realmente de lo que sería la misa presidida por el padre Aldo, ¿verdad? En la Vicaria de San Rafael. Y solemos tener nuestras reuniones antes de la misa o posterior de la misa. Por ahora realmente estamos abocados en lo que sería la Pascua Joven. Ya sea, ya sea Pascua Joven y también un poco de lo que sería Pascua Niños. Y nuestras reuniones. Y nuestras reuniones son posterior a la misa, estamos realizando ferias de comida, actividades para poder ir recaudando fondos para que entonces tengamos una buena preparación tanto espiritual como también podamos darle lo mejor a los jóvenes que van a estar participando de este evento. Claro. Roque, y decimos vos, ¿y a ustedes quiénes nos acompañan los mayores de psiquiatría? ¿Hay veo todavía alguno de los antiguos? ¿Cuándo? 25 años atrás que yo estuve ahí, en San Rafael. 25 años atrás. Sí, se habla mucho todavía de los... ¿Se habla de mí? Sí. ¿Bien o mal? Y bien. Sí, por medio no estaba tan seguro casi. Iba a decir mal, ¿verdad? ¿Hay veo todavía alguno que quedan ahí, que ayudan y eso, o ya? La verdad que sí, hay todavía gente que sigue trabajando ahí desde ya hace mucho tiempo. Desde ese tiempo. Sí. Que eran jóvenes como ustedes cuando es eso, ¿verdad? Sí. Bueno, y vos, Roque, exclusivamente, ¿qué haces ahí? Bueno, yo soy, estoy en el, dentro del grupo juvenil, soy más animador ya, también soy, estoy en el, dentro del oratorio, en, quizá, o sea, puedo decir así, soy el más alegre del grupo. ¡Ah, qué bueno, eh! Siempre soy el más optimista y todo eso. Ah, sí. Bueno, Nicolás, y me dijeron que vos estás haciendo un proceso de ir un poquitito más todavía, de pasar de tu grupo juvenil hacia una, este, opción, ¿eh? De dedicarte más al servicio de la iglesia. ¿Cómo es eso? Sí, el tema de la vocación, sí. Ahí está. Yo, antes que nada, estoy en la iglesia ayudando como a colito al Padre Aldo en todas las misas, siempre guiándome de él y... En todo lo que él demuestra como Padre y aprendiendo de él también porque, además, es una vocación muy linda, que hoy en día todos los jóvenes no... No valoran mucho. No valoran y tampoco, hoy en día, por ejemplo, los jóvenes no se acercan más tanto al Señor como es la realidad de hoy en día. Y el tema de la vocación mía es algo que estoy... Trabajando. Trabajando y está dentro mío donde quiero llegar a aprender muchas cosas porque se aprenden muchas cosas. Yo antes no sabía nada, como se dice, no era yo alguien con carisma así cristiano, irme a la iglesia y todo eso. Y un día llegué y sentí ese llamado y... Y mirá vos, como Dios, ¿verdad? Sí, como Dios te cambia la vida. Exactamente. Bueno, y vos, Micaela, ¿qué es lo que vos vas a hacer, Micaela, en el grupo? ¿Cuál es tu función? Bueno, siempre estoy ayudando en la misa y en los acontecimientos que hacemos. Y ahora, por ejemplo, para la Pascua joven, ¿en qué es lo que te están poniendo vos? ¿Qué? La verdad que... Todavía están pensando. Todavía no se distribuyó eso. Ya no estoy participando tanto cuando hay reuniones porque a veces no me da el tiempo. Porque voy desde el colegio y ya no llego para... ¿Estás por terminar en el colegio? Tercero, wey, demasiado exigente, ¿verdad? Apenas, lo demasiado estudiamos, ¿verdad? Famoso. Nos gusta estudiar, pero tenemos que estudiar. Nos gusta. Bueno. Bueno, y aquí vos, Alan, Alan, vos que ahora también ya estás ahí. Vos me dijiste que estabas buscando incluso trabajo ahora, ya terminaste ya el año pasado. Y vos tu función, vos cómo te estás proyectando aquí dentro del grupo. Y yo estoy también en el oratorio festivo San Rafael. Estoy ayudando ahí también. ¿Y qué hacen en el oratorio festivo? ¿En qué consiste eso? Y nos vamos y... O sea, le estoy ayudando a él en animación a Roque. Sí. Sí. ¿Y qué hacen? ¿Juegan partidos? ¿Se reúnen? ¿Hacen catechismos? Varias actividades hacemos. ¿Varias actividades? Sí. Jugamos así el partido y todo eso. Ya. Porque he visto que ahora tienen un lindo polideportivo ahí, ¿verdad? Sí, sí. Un lindo polideportivo. Sí. Y culminamos con una merienda también. Ah, ¿serio? Sí, sí. ¿Y la criatura? ¿Y viene mucha criatura? Sí, mucho ahí. ¿Cuánto por ahí? La variedad que vamos a 50. 50 por ahí. Hace dos semanas comenzó el oratorio. Sí. Y recibimos 45 niños en total. Ah, sí. Pero después son perseverantes esos niños, o ustedes los son perseverantes. Primero ustedes tienen que ser perseverantes. Nosotros somos. Son vainas. Nosotros somos. Creo que lo principal tenemos que nosotros para así poder transmitirle a los niños. Vainas, claro. Imagínate si los niños se te van todos y ustedes se aparecen. Sí, sí. Vamos a ver con otra versión. ¿Eh? Los niños, pues, ¿verdad? Sí. Porque, bueno, siempre los sacerdotes estamos de aquí para allá y tenemos que ir. Entonces, toda la fuerza tiene que caer sobre ustedes. Sobre nosotros. Sí, sí. Exactamente así. Bueno, y díganme vos. Vamos vos otra vez por aquí, Roque, ya que vos tenés el micrófono. Aquí la realidad de San Rafael. ¿Verdad? Hay muchos jóvenes y hay muchos niños que verdaderamente, a quienes se les puede ayudar, ¿verdad? En la formación. Bueno, yo quiero partir primero desde que nosotros es como que estamos empezando recién. Ah, están empezando recién. Claro, sí, como grupo. ¿Cuántos años me dijeron? Dos años. Dos años. Dos años, sí. Y en realidad, nuestra realidad es como que nos están aceptando dentro de la vicaría, así como también la comunidad. Ah, sí. Los jóvenes, como se están acercando al principio, es como que se sentía algo de vergüenza o temor, por decir así. Pero hoy en día ya no es tanto así. En realidad en la misa se ve ya por junio. Roque, ahí detrás de la capilla hay una escuela. Sí. Y ustedes van, por ejemplo, ahí le invitan los niños, se van, le entusiasman y después de ahí vienen los niños. ¿De dónde son esos niños? En realidad son del barrio, son de una villa. ¿Te viste? ¿De una villa? Sí. ¿Cuántos niños hay ahí? Son muchas realidades. 450 había en mi tiempo. ¿Ahora cuántos hay? Le voy a aumentar más. Y esos mitos ahí no podían jugar ahí en la cancha porque era chiquitito. Ahora veo que tiene una iglesia hermosa. Sí, está todo techado. ¿Ese deportivo es para cuántos? Muchísimo. Sí. Bueno, están comenzando. Les perdono que tengan 50. Tienen que tener 500 ustedes. Sí. ¿Verdad? Ojalá Dios quiera. Dios quiere, Dios quiere. Bueno, ustedes lo que tienen que querer, ¿verdad? Sí. Bueno, y vos que estás ahí al frente, después vamos a hablar ya con el padre. Aldo, ¿verdad? Este por último, antes de ir al corte, ¿verdad? Con este momento de nuestra conversación, Fabiola. ¿Con las chicas? ¿Vienen también con las chicas? Sí. ¿O Malomita ahí? Sí, también. También están las chicas. ¿Y qué hacen con las chicas? Y en realidad, en cuanto a lo que sería el oratorio, con los más chiquititos se les imprime imágenes, ¿verdad? Entonces ellos van pintando. Las nenas van pintando. De repente también se juega con ellos, pelota, famoso pelota muerta, como se dice. Jugamos entre animadores, chicos, inclusive un poco más grandes, porque van desde cinco para arriba, pero a veces se van los más grandes y tienen vergüenza. Entonces lo que hacemos con ellos de repente es que ellos nos ayuden. ¿Por qué? Porque como estaba diciendo hace rato, Alan, empezamos con los juegos dinámicas y posteriormente se les da una merienda. Entonces ahí todos otra vez nos ayudamos entre terminar de servir el panche, servir el jugo chocolatada con galletitas. ¿Y quién le ayudan con todos esos panches? ¿Dónde consiguen? Y en realidad que son donaciones. 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 La gente. Muy generosa siempre. Sí, muy generosa. Y contamos, ya sea para el oratorio o también para el grupo, con la ayuda de la señora Ángela de Melo, que es una colaboradora salesiana y ella está con nosotros constantemente. Siempre lo llagas. Siempre. Muy bien, Fabiola. No, sí, Fabiola, muchas gracias. Vamos a ir al corte. Ahora siempre agradecemos a todos aquellos que nos apoyan, nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes, nuestros patrocinantes sobre todo. Y volvemos entonces enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Hoy que es un amor especial, un amor de predilección, su mirada es tan paternante, tan gozosa al verlo crecer, trito como quiera abrazar, el alma de cada uno y al común que era cada joven que alcanzar. CREEMOS EN EL DIOS QUE AMA A LOS JÓVENES Si no hay Cristo que pide hoy, dejen que ellos vengan a mí, entre ellos se quiere estar muy a gusto se sienta ahí, yo estoy también por ahí, hace encuentro me asomo a ustedes, Cristo y los jóvenes son mi lugar. CREEMOS EN EL DIOS QUE AMA A LOS JÓVENES CREEMOS EN EL DIOS QUE AMA A LOS JÓVENES CREEMOS EN EL DIOS QUE AMA A LOS JÓVENES CREEMOS EN EL DIOS QUE AMA A LOS JÓVENES CREEMOS EN EL DIOS QUE AMA A LOS JÓVENES CREEMOS EN EL DIOS QUE AMA A LOS JÓVENES SENA DEL CORDERO 036, SENA DEL CORDERO Sábado 6 de Abril, organiza la Fundación Ñan de Yarañeé Fundación Ñan de Yarañeé presenta el Estudio Bíblico Modular Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8.30 a 9.30 horas Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, Doctor en Biblia Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas Jejui 1059 Casi Colón Para más información, comunicarse al 0981 505036 Estudio Bíblico Modular Ñan de Yarañeé Ángeles Electrodomésticos Muebles de la más alta calidad Electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas Ruta Acceso Sur 382 Nienbu Ángeles Electrodomésticos Financiación propia y entrega inmediata Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021-96-5359 O a los celulares que figuran en la pantalla Ángeles Electrodomésticos Todo lo que usted necesita en la entrada de Nienbu Porque decidiste cambiar y mejorar Elegiste ser quien siempre te propusiste Tu fortaleza es la confianza Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen Doctora Transforma tus sueños en hechos Inscripciones abiertas 2019 UPAM Hacemos Estamos volviendo con Jóvenes para los Jóvenes en Familia Conversando con los grupos juveniles Aquí especialmente el grupo Amigos de Cristo De la vigaría San Rafael, San Vicente Aquí ellos nos presentan el carisma deoniano Y bueno, queremos escuchar también el mensaje ya en este momento Vamos a comenzar contigo Alan A ver qué vos le decís a los otros jóvenes Así como vos Vos que terminaste ya el colegio Que ahora estás buscando trabajo Y sobre todo que estás incerto en una comunidad juvenil Porque querés hacer el bien a tus compañeros Los jóvenes y los niños Sí Yo quiero invitarle a todos los jóvenes Para que se acerquen más a Cristo Porque con Él todo es posible Vamos a decirle Porque Él nos puede ayudar bastante A salir de esa mala situación Que muchas personas pasan y todo eso ¿Y qué tal en tu colegio era eso? ¿Ustedes por ejemplo cuánto terminaban en tu colegio? Y nosotros aproximadamente éramos 23 alumnos ¿Y qué tal tus compañeros? ¿Y la verdad qué? Y a la época de... Y bueno, pero por lo menos Algunos ya están en la universidad Otros ya están trabajando Y bueno, hay que ayudarse Y después cuando somos alumnos Muchas veces nos queremos más todavía Y uno le llama al otro Bueno, Padre Aldo Díganos un poco de él Un mensaje también para otros jóvenes Tanto del barrio De otras partes Queremos que todos los jóvenes Escuchen el llamado del Señor Para cada uno de ustedes Sepan que Cristo ama A todos ustedes Cuando escuchar el llamado del Señor Cuando un sacerdote te invita Vaya Haga esa experiencia De ser una familia Esos grupos que estuvieron aquí hoy Somos familias Tenemos nuestros errores Nuestros defectos Pero nosotros amamos a un Dios Que nos ama Y queremos compartir con toda la sociedad Este amor de Cristo Y nuestro objetivo principal Podemos decir, Padre Es alcanzar la santidad ¿Y cómo alcanzamos la santidad? La intimidad que tenemos con Cristo Esa intimidad Nos busca a conocer mejor la santidad Y queremos ser santos Padre Aldo Decime, ¿qué te gusta realmente Y te llama la atención De un joven paraguayo? Lo que me llama la atención De un joven paraguayo Primeramente que él es mariano La mayoría de los jóvenes que conozco Rezan el rosario Tengo la devoción de María Auxiliadora Entonces me encanta eso ¿Por qué? Porque aprende de casa Abuela enseña Mamá enseña Papá enseña La catequesa enseña Entonces desde ya Ya van creciendo Con esta experiencia De tener Intimidad con María Como intercesora Como intercesora de cada uno de ellos Micaela Decime ahora Tu mensaje ¿Qué le dejás a los jóvenes? Porque ahí está medio Imagínate así Estás te va ahí Ni nada Eso me di cuenta yo Y la verdad que se animen Que es bueno estar en la iglesia Nos animemos Tenés que decir No animemos Porque yo así medio Te he visto ahí nada Por ejemplo Antes no me quería ir Ah vos no te querías Ahora por lo menos ya te va Ah entonces Perdón, perdón señor Perdón Sí pero que se animen Que Es bueno estar con él Porque Todo lo que tenemos Le debemos a él Claro Esas cualidades Riqueza Potencia Fuerza Para poner al servicio Bueno Listo mi cara Ánimo Ánimo Bueno Vamos entonces ahí Un poco con Roque A ver cuál es tu mensaje Aquí para Tus compañeros Bueno yo quiero invitarle A todos los jóvenes De la comunidad Del barrio San Vicente Y también a los que no son Que se puedan acercar A nuestra gran Pascua Jueven Que se va a celebrar Este jueves El jueves santo A partir de las 14 horas Así como también El viernes santo A partir de las 14 horas Y el sábado Santo A partir de las 15 horas Donde se va a culminar Con el Super Fogón Que se va a hacer En la escuela Pro Ceres de Mayo El costo va a ser De 5 mil guaraníes Por día Que es que vamos a utilizar Para el fondo El grupo Ya que tenemos Muchas ideas De poder hacer Retiros espirituales Así como también Campamentos En esta Pascua Jueven Se va a celebrar En el Polideportivo San Rafael Así que le esperamos Con los brazos abiertos Que lindo Que bueno Les va a salir bien Les aseguro Que les va a salir bien Así mismo Les veo entusiasmados Y bien organizados Eso es lo lindo Bueno Y ahora vamos a preguntarle A Nicolás Ya que él está haciendo Ese proceso De decisión ¿Qué mensaje Vos le deja a otros jóvenes Así como vos Que sienten Ese llamado de Dios Y que además De la dificultad Con Dios Todo se puede Y nunca hay que perder La esperanza Porque con él Y mientras que vos le tenga Cualquier dificultad Vas a superar ¿Y qué dicen tus padres Por ejemplo Nicolás Que vos le decís Mira mamá Mira papá Yo me quiero ir Al seminario Pues una vez Los padres dicen No mi hijo Quiero que te hagas ir al seminario Así mismo Viste que no dije Vale Así mismo Tenés razón Y vos ¿Qué le respondes? Pero mi mamá Por ejemplo Me dice Si te gusta Tenés que hacer Porque uno se queda A veces con esas ganas Que no te vas No hiciste ¿Verdad? Y uno dentro mismo Se queda con ese vacío Mi mamá siempre me dice Si vos querés lograr algo O hacer algo Intenta 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 Que si o si vas a lograr Y con Dios a tu lado Todo se puede Mira Te voy a decir vos Tres cositas justamente Ya que hablaste De eso Lo que tu mamá te dijo Diste que era Aranducati Imagíname Entonces Primero Te tiene que gustar Eso que vos dijiste Segundo Vos tenés que tener Las cualidades También para eso Hay que tener las cualidades Porque es como decir Yo que soy futbolista Me gusta Pero había sido No tengo dos piernas A mí ese amigo No tengo las posibilidades O sea Vos tenés que tener La posibilidad para ser ¿Verdad? Y el tercero ¿Te haces nada? Eso que vos dijiste Intentar Intentar Formarse Estudiar Así mismo O como se dice la gente Y todo Tres cositas Gusto Cualidades Y después empeño Bueno Ahora nuestra vicepresidenta De aquí Fabiola Tu mensaje Tu mensaje Bueno El mensaje Que les quiero dejar A los jóvenes Uno como estaban diciendo Todos Es que se acerquen ¿Verdad? Que por más que haya vergüenza Por más que haya pereza Que igual se acerquen Y también Por sobre todas las cosas Que los padres acompañen Eso es algo que el padre Hago en todas las misas Constantemente va diciendo Y vamos viendo ese fruto Vamos viendo el acompañamiento De padres Vamos viendo que A nosotros nos toca Ya los jueves La misa De la oración Los padres nos acompañan Nos toca los domingos Este año vamos a estar También con Lo que sería Jueves santo Y el domingo Entonces nosotros Tenemos más responsabilidades Es cierto A veces los padres De repente Te vas ya otra vez Pero a la vez Sentimos otra vez Que ellos nos acompañan Cuando van con nosotros A esas misas Entonces Padres Y chicos Jóvenes Niños también No tengan vergüenza No tengan pereza Y acérquense La vicaría Y también a la parroquia ¿Verdad? Claro Bueno Muy bien Así entonces Estamos casi concluyendo Nuestro programa Del día de hoy En que participan Estos jóvenes Del carisma de Oniano Los dos grupos Verdad que estuvieron aquí Amigos de Cristo Y reparando corazones Y como siempre Concluimos Con un pasaje De la palabra del Señor De la Biblia Lo tomamos en esta ocasión De la carta Que escribe San Pablo A los Gálatas Estamos en el capítulo 2 El versículo 20 En adelante ¿Y qué nos dice La palabra de Dios? Dice lo siguiente Y ya no vivo yo Sino que Cristo Vive en mí La vida que sigo viviendo En la carne La vivo en la fe En el Hijo de Dios Que me amó Y se entregó por mí Y yo No anulo La gracia de Dios Si la justicia Viene de la ley Cristo Entonces moriría Inútilmente Entonces Queridos jóvenes Queridos padres Qué interesante Esta palabra de Dios Cómo nos ilumina ¿Verdad? En esta decisión Que estos jóvenes También Que quieren hacer el bien Ciertamente Que todos tenemos Seguramente Que nuestras limitaciones Esto es así En nuestra propia vida Pero sin embargo Hay un deseo Y sobre todo Tiene que haber Un empeño Para poder ofrecer Lo mejor De nosotros mismos El hecho de decir Que ya no vivo yo Sino que es Cristo Quiere decir Que es la fuerza Del Señor Que nos empuja Y nada Vamos a poder ofrecer Como ese granito De arena Para hacer crecer Nuestra sociedad Nuestra familia Y esto también Queridos padres Ahora les hablo Un poco a ustedes Como decían Aquí ellos Hay que acompañar A los jóvenes Hay que estar con ellos Porque en la medida En que los jóvenes Se sienten amados Como decía Justamente San Juan Bosco Cuando ellos entienden Ese amor En su corazón Ellos también crecen Mucho mejor Y ofrecen Lo mejor de sí mismos Crecen bien Y después Esa otra parte Como dice Esto Que sigo viviendo En la carne La vivo En la fe En el Hijo De Dios O sea Todas nuestras Situaciones Concretas En nuestra vida La podemos vivir En la fe Cuando ponemos Nuestra plena confianza En el Señor Entonces Que lindo Que es entonces Lo que Pablo Nos dice Y termina Diciendo Justamente Porque Él Me amó Y se entregó Por mí Nosotros En la medida En que nos sentimos Amados por Dios En la medida En que recibimos En nuestro corazón En nuestra vida Al Señor Jesús Ciertamente También después Nosotros podemos Entregarnos Como Él se ha entregado Por nuestra misma salvación Cada uno Que ponga ese granito De arena Aquí como Estos grupos juveniles Que hoy Han compartido con nosotros Su propia vida Y su empeño Estos jóvenes Que a pesar ¿Verdad? De todo lo que ellos Pueden ofrecer Seguramente Que no es tanto todavía Pero en la medida En que vayan creciendo Ofrecen muchísimo Porque es el Señor El que hace fructificar Y así entonces Nos despedimos En este domingo De nuestro programa Jóvenes para los jóvenes En familia Nos volvemos a encontrar El próximo domingo Y ahora Les imparto La bendición del Señor Que descienda Con el Padre Aldo Vamos a dar La bendición final A nuestros oyentes Y a todos los que están Siguiendo En nuestro programa Que la bendición de Dios Descienda sobre todos ustedes El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Amén Y hasta el próximo domingo Con más Jóvenes para los jóvenes En familia Dios les bendiga a todos Hasta aquí Jóvenes para los jóvenes En familia Nos volveremos a encontrar El próximo domingo Por este canal Este programa fue presentado por Con los auspicios de El Hijo